Saliendo con la gloria de tu amor, que es mi obsesión Tus ojos proyectaron en mi alma un pleniluvio Tus labios incitantes me llamaron a besarte Y yo apasionado, te miraba fijamente La luna que asomaba en la montaña contemplaba la eternidad Perfumes de almacones y de narro saturaban nuestro irilio Dulce melodía de la mañana y te chosa lejana, triste despertar Me viene a empañar el romance de mis sueños Que dulce melodía de la mañana y te chosa lejana, triste despertar Me viene a empañar el romance de mis sueños Frente a la realidad maldito la orfandad que vivo sin tu amor Contento el medallón que me diste al partir para no más volver De aquella cinta negra que tus manos tensas dieron a las mías Todo el crestón de luto que el inexorable me dejó caosencia para mi sufrir Frente a la realidad maldito la orfandad que vivo sin tu amor Frente a la realidad maldito la orfandad que vivo sin tu amor Frente a la realidad maldito la orfandad que vivo sin tu amor Frente a la realidad maldito la ofandad que vivo sin tu amor La luna que sobaba en la montaña contemplaba enternecida Perfumes de amapolas y de narcos saturaban nuestro idilio Dulce melodía de la mañana y techo sale jana triste despertar Me viene en paña de romance de mi sueño Que dulce melodía de la mañana y techo sale jana triste despertar Me viene en paña de romance de mi sueño Frente a la realidad maldigo la espandad que vivo sin tu amor Contempló el medallón que me diste a partir para no más volver Y aquella cinta negra que tus manos me salieron a la mía Sobre el crestón del luto que me iba a explorar Me dejó tu ausencia para mi sufrir Me dejó tu ausencia para mi sufrir